Bueno, pues mira, para la que se arruinan, son hace un año con este encantador muchacho que me ha invitado a daros un saludo. Es un placer conoceros y ahora estoy aquí en Valladolid. Acabamos de hacer unas funciones sobre una maravillosa obra que se llama Lúcido de Rafael Esprejo, que os encomiendo y que os invito a que la veáis en Madrid en diciembre o a lo largo de la gira, los puntos que os iréis enterando. Es una maravilla de autor que he puesto en escena en la literatura. Que más, que más, los dos miembros de la que se avecina, creo, están en el mundo de la verdad, porque es un placer saludable.